Forma, arriba, cerveza, arriba, y la forma, arriba, y ese vasito, y ese vasito, y otro vasito, y eso, y ese vasito, ahora si cantamos, 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 escúchalo. Te olvidaste de mí, nada quieres saber de mí, te olvidaste de mí, nada quieres saber de mí, aunque no estés a mi lado, que te vaya, que te vaya bien, aunque no estés a mi lado, que te vaya, que te vaya bien. Y será de ti, no será de ti, te olvidaste de mí, ojalá que seas feliz, no me queda más que decir, te digo por ti una vez, que seas feliz, pero muy feliz. Y eso, y ese vasito, vasito, muchas gracias curadores de cariños, y la gente linda, arriba, Uno y dos, pasito, uno y dos, pasito. A ver, cantamos, cantamos, díselo. ¿Qué será de ti? No sé nada de ti, te olvidaste de mí, ojalá que seas feliz, no me queda más que decir, te digo por última vez, que seas feliz, pero muy feliz. ¡Eso! ¡Así! ¡Sí! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Que la soltera! ¡Sí! ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¡Voy a castigo! ¡Un! ¡Voy! ¡Eso! ¡Voy a castigo! ¡Que rico sabor y color! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Cerveza arriba! ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Eso sí! ¡Que rico! ¡Sí! A ver, muchas gracias. A ver qué bloque tenemos por este lado. Bloque Cochabamba. Eso, arriba, arriba. Eso, sí. A ver, bloque. ¿Cómo se llama el bloque por este lado? ¡Hola, hola, hola! Sandy. A ver, vamos a... ¡Bloque Brillantes de Arica Chile! ¡Nos avisa ese ahí abajo, por favor! Eso, arriba, arriba, arriba. ¿Por aquí qué bloque tenemos? A ver, estamos los bloques. ¿Cómo se llama? ¡Generación Fanáticos! Eso, arriba, arriba. ¡Generación Fanáticos! A ver, bloque, ¿qué es lo que más tenemos por el fondo? A ver si uno con un representante se viene por el lado. Vamos a bloque. ¿Cómo se llama el bloque? Bloque, bloque. A ver, vamos a verificar. Pero no se ve. ¡Listo! A ver, a ver, por acá. Eso, muchas gracias. ¡Miguita linda de curadora de carangas! ¿Cómo lo están pasando? ¡Bloque Vilcas! Ahí está, como siempre. ¡Salud! 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 ¡Elegidos! ¡Viva la fin! ¡En vivo! ¡Viva la fin! ¡Producciones Mati Brabato, como sea! ¡Díselo! ¡Viva la fin! 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 Yo de tu lado me marcharé, no volveré y no volveré Lejos, muy lejos, allá estaré, allá estaré y no volveré Desde otra distancia te amaré, te extrañaré y no volveré Un amor nuevo encontrará, se ve mi sangre más del lado Así, así, y ese va a sido bloque, los amigos de bloque Arigasire y las palmas arriba, cerveza arriba Bloque Cochabamba, y eso díselo Yo de tu lado me marcharé, no volveré y no volveré Lejos, muy lejos, allá estaré, allá estaré y no volveré Desde otra distancia te amaré, te extrañaré y no volveré Un amor nuevo encontrarás, se ve mi sangre más del lado Y eso, sí, así, y ese va a sido, va a sido Y la gente niña te cura buenas caraycas Y eso, arriba, arriba Así bailamos con esa voz Esta noche dice Linda eres, pero en gran, hermosa, pero vanillosa Sé feliz con otro piel Vení seré yo lejos de ti Linda eres, pero en gran, hermosa, pero vanillosa Sé feliz con otro piel Vení seré yo lejos de ti Así Sigue, sigue, sigue Los sexy de las canciones Aquí están los chicos Elegidos De los pasantes Ahí de los pasantes, sí Un, dos, tres Y ese vacío, vacío A ver si ellos traigan una invitación por hoy Una invitacióncita Yo de tu lado Me marcharé Y no volveré Y no volveré Lejos, muy lejos Allí estaré Allí estaré Y no volveré Desde la distancia Te amaré Te extrañaré Y no volveré Un amor nuevo encontrarás Sé feliz aunque no habrá Y eso La generación fanáticos Lo que genera son fanáticos Y eso, arriba, arriba Así Y ese vacío Y otro vacío Y eso Y ese vacío A ver si no Como díselo Linda, eres de lindar Hermosa, pero vanillosa Sé feliz con otro piel Vení seré yo lejos de ti Linda, eres de lindar Hermosa, pero vanillosa Hermosa, pero vanillosa Sé feliz con otro piel Vení seré yo lejos de ti Y eso, arriba, sí Sigue, sigue ¡Ey! Oíme las vilcas ¿Dónde está el bloque, vilcas? Vilca, vilcas Hay esa luz Y eso, arriba, arriba, arriba Así Así Y ese vacío Vasito, vasito, vasito Arica, chile Busca, arica, chile ¡Ey! Y las palmas, arriba Cerveza, arriba Y las palmas, arriba Y ese vacío Uno Y dos Uno Y dos Lo que, lo que, lo que, cocha Banda Lo que La relación Anda decidirte de una vez Sí, sí, sí No, no, no Anda decidirte de una vez Sí, sí, sí No, no Quererte fue una ilusión Amante fue una decepción Y como, 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 dice Ahora, sí Yo también te vas a negar Si me decías Sí, sí, sí Yo también te vas a negar Ahora me dicen No, no Estoy seguro Que eres Ah Y has dicho Que sí, sí, sí Seguro estoy Que ella no me quiere Por eso Diciendo No Y eso Así 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 Y la gente Va a salir Arriba, arriba Y ese vasito Y otro vasito Y eso Y ese vasito Y cantamos, cantamos Sí Y las palmas arriba Cerveza Arriba Y las palmas arriba Y ese vasito Vasito, vasito Rico, sorpresito Vasito, vasito Y eso Y eso Sí, sí, sí Y nadie Te vas a negar Ahora me dicen No, no Te sé Seguro Quieres Ah Y las Y eso Que sí, sí Seguro estoy Que ella no me quiere Por eso Diciendo No Y eso Y eso Y dónde está el bosque Más alegre Oye, dónde está Arriba 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 Y ese vasito Y otro vasito Y eso Y que va a comodizarlo Todavía te vas a negar Todavía te vas a negar Si le decías Sí, sí, sí Todavía te vas a negar Ahora me dicen No, no Estoy seguro Que eres Ah Y le has dicho Que sí, sí, sí Seguro estoy Que ella no me quiere Por eso Diciendo No No Así Irmaciones Mati Ahí vemos Como siempre Iglesia Bonita Tarde Partiendo la escena Y el cielo También así Y la jela de Curabara Escalengas Y ese vacío Cuenta Palmas Arriba Cerveza Arriba 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 Y ese vasito 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 Esa Y otro vasito Esa Y ese vasito Y rico Rico Así Arriba la mano 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 A ver ¿Dónde están los bloques más alegres? Para el bloque elegantes. ¿Dónde están los elegantes? Un saludo cordial. Qué bonito. Ahí está el bloque más alegre. Claro que sí. Claro que sí, el bloque de los elegantes. Están elegantes, sí o no. Caramba. Todos uniformaditos. Como siempre, las chicas igual. Caramba. Solteras, casados, ¿cómo son? Ah, solteritas. En busca. Listo. Bloque Cochabamba. Eso, arriba, arriba. Bloque, brillantes, Ariga Chile. Ariga Chile. Eso, arriba. ¿Qué bloque más tenemos, bloque? Sí, sí, sí. ¿Qué bloque más tenemos, estimado? Bloque elegantes, nuevamente, tal vez. Ahí está, bloque. Generación Fanáticos. Esa, Generación Fanáticos. En el fondo, ¿qué bloque tenemos, mis amigos? A ver, una listita, por favor. Muchas gracias, los pasantes. Ahora sí. Ahí, de los pasantes, 2024. Para los vincas. Como siempre, claro que sí, a la confedeposición, a Tomaso de Santo Tomasito, claro que sí. Para los amigos, Canaria, para... Muchas gracias. Sonido y luces. Inari, a Castro, Mamani. Al toque. Inés. Ah, ya, listo. Inés. Bueno, muchas gracias, don Inés. Ahí está escrito mal, ¿qué pasó? Para la familia Mamani, que está presente, claro que sí. Un saludo cordial. ¿Dónde está la familia Mamani? Las familias van arriba, 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 como siempre. Muchas gracias, doña Inés. E hijos. Vete cómo se lo compartiendo. Ahí están los hijos, sí o no. ¿Todo bien? ¿Todo bueniqui? Ok, seguimos. Ahí está. Loque, Cuchabamba. Ahí está, Lico, Cuchabamba. Señoras y señores, para que sea el éxito. Eso. Porque aquí están los chicos internacionales. Eres elegidos. Para vos. Para ti corazón. Díselo. ¡Ey! Oye, quiero ser. Y para ti. Eres tu corazón. Y eso sí. Es lo que más alegre. Es lo que más alegre. Y la palma arriba. Cerveza arriba. Y la palma arriba. Para Inés. Inés, mamá, y díselo. Cinturita. 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 ¿Y cómo lo cuesta? Esa cadera. Así. Ilegales. Ilegales. Los elegantes. Díselo. Y el ser. Duérgete, corazón. Para estar viviendo dentro de ti. Ay, amor, te juro que quiero estar junto a ti. Viviendo dentro de ti. Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol. Y mi estrella que me alubra de oscuridad. Yo, por el siete, tu río. Si quieres soñar, eres tú. El pienso que me ha seguido. Y eso, adiós. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Lo que es brillante, la rica en cine. Y eso, adiós. Adiós, adiós. Y las palmas arriba, cerveza arriba. Y las palmas arriba. ¡Salud, salud, salud! ¡Una cervecita encima! ¡Viva! Cinturita, cañerita, cinturita, cañerita, cinturita. ¡Esa cañerita! ¡Esa cañerita, 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 cañerita! Por siempre, en tu real, si quieres soñar, eres tú. El pienso que me ha seguido. Y eso, sí, así, bloque elegantes. Arriba, 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 bloque elegantes. Y ese pasillo, a mí, así. Y la gente, guía de cura, bueno, carayos. Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol. Y la estrella que me encuentra en la oscuridad. Yo, por siempre, en tu real, si quieres soñar, eres tú. El corazón que me hace vivir. ¡Sí! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! Y la gente, guía de cura, bueno. Y las palmas, arriba. Cerveza, arriba. Y las palmas, arriba. Y ese pasillo. Un, dos, para bailar. Un, dos, para gozar. Un, dos, para bailar. ¡Una vuertecita, vuertecita! ¡Así! ¡Esa vuertecita, vuertecita! ¡Así! ¡Una vuertecita, vuertecita! ¡Escúchalo! ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si ella me decía, te quiero amor Cuanto más se quise, más se alejaste Ay, no entiendo estoy por tu partida Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Ay, amor mío Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Ay, amor mío Y eso, y la mano más arriba Y la mano más arriba Y la mano más arriba Y la caña va a salir Y ese vacío Y otro vacío Y eso, y ese vacío Para los elegantes Elegantes Muévanse 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 Elegantes Arriba, arriba Los amigos de Cochabamba Bloque, Cochabamba ¿Dónde está? Bloque Vinca A mí la Vinca, Vinca, Vinca Dice ¿Por qué? ¿Por qué se mató? No entiendo Si yo me decía Te quiero de amor Cuanto más se quise, más se alejaste Y eso entiendo Soy por tu cantidad Ay, cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Ay, cariño Ay, cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Y eso Y la palma se arriba Y la mano se arriba Arriba, arriba Y la palma se arriba El bloque más alegre Ay, cariño Acabó Cuando volverás Y la palma se arriba Amor mío Regresa ya Ay, cariño Cuando volverás Amor mío Regresa ya Y eso Sigue, sigue Muévanse 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 Y la haría con un besito tú Y eso Y ese vacío Y otro vacío Y eso Y ese vacío Los elegantes Arriba, arriba Arriba Lo que con chabón Es arriba y barrio Y la mano se arriba Eso Y la mano se arriba Eso Y la palma se arriba Y lo cantamos Cojo Se muero Quítate El caramelo Cuando caminas Todos suspiran por ti Ay, allí hay Amor Mujer Como tú no hay Quedaría Por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas Todos suspiran por ti Y siento celos Cuando te ríes Comer Y basta Que a amor No resistas Tensidad Deja que te pueda amar Ser así Y siempre Mía Eso Eso Sí Muévanse 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 Lo que es brillante Eso Lo que es brillante Vamos a brillar Y las palmas arriba Eso Y los brazos arriba Buenos amigos Lo que es elegante Lo que es brillante Eso Uno Y dos Oigando Uno Y dos Oigando Uno Y dos Oigando Y salido Y las palmas Arriba Cerveza Arriba Y eso Díselo Oigando 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 Cuando caminas Todos suspiran Por ti Hay Ayer Amor No rige O moto No hay Que daría Por tu amor Y tenerte Dejo tú a ir Cuando caminas Todos suspiran Por ti Y siento celos Cuando te ríes Carte Vivas Allá Amor No resistas Tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía Y siempre Mía Y eso Así Arriba Arriba Producción Espeti Con cariño Estinuaciones Cielo Y ese Pacino Y otro Pacino Familia Mamari Y eso No es Amor Mujer Como tú No hay Que daría Por tu amor Y tenerte Junto a mí Y bastalla Amor No resistas Tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía Y siempre Mía Y eso Sí Donde está La gata más alegre Donde está El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre A ver Señalo Señalo Eso Señalo Señalo Eso Señalo Señalo Eso Eso Elegantes Vamos elegantes Gózalo Gózalo Somos elegidos Sincero Y la paz Salga Eso Y la mano Se arriba Eso Y la mano Más arriba Eso Y ese pasito Elegantes Elegantes Muchas gracias A lo pasante Para Inés Y a Inés Muchas gracias A hijos A compartirlo Compartiendo Esto bonito Bonito Junto a los bloques Como siempre Muchas gracias Bloque Elegantes Bloque Cochabamba Que se sienta Los brillantes De Arica Chile Eso Arriba 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 Eso Con todo cariño Siempre mandamos A los cordiales A toda la gente Maravillosa De acá De Curaguara De Caracas Con todo cariño Tenemos bonitas canciones Para seguir bailando En esta bonita noche Claro que sí Con todos nuestros amigos Que van disfrutando Bailando Compartiendo Esa rica cervecita Aquí estamos Los auténticos Y originales Los Los Elegidos En vivo Vimos Cumbia 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 Arriba 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 Estoy leí, Inés Los pasantes Wimpa 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 Y los elegantes Eso arriba, arriba, arriba Tú me engañaste, siempre metiste y te burlaste Nunca vencí, escondidas, salías con otra Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Es mi realidad, también yo me burlé de ti Yo te engañé, también tú metí, me burlé de ti Nunca vencí, escondidas, salías con otra Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Es que en realidad, también yo me burlé de ti Eso arriba, arriba, arriba Y los que más alegres, eso me da que una bulla ¡Wimpa! 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 Los elegantes, brillantes de Chile Arriba, arriba Y los que escucha bambos Eso decimos Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca vencí, escondidas, salías con otra Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Es que en realidad, también yo me burlé de ti Tú me traigas, tú siempre me diste y te burlaste Nunca vencí, escondidas, salías con otra Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Es que en realidad, también yo me burlé de ti Es que en realidad, también tú te burlaste Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Qué casualidad, qué fatalidad, triste realidad Qué casualidad, una triste y simple casualidad Eso sí ¡Ey! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Y para ti Los elegidos Aquí en Coraguanga Y las palmas arriba Cerveza arriba Arriba, 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 arriba Los elegantes Los elegantes de Chile Los amigos de Cochabamba Eres tú, todo lo que soñaba Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, mi encanto, mujer hermosa Y eso, la que tengo para vivir Arriba, arriba, arriba Arriba Un abrazo a familia Mamani Mamani Oye, ¿dónde está? Para Inés, Mamani e hijos Solo a ti Te amo junto a mi alma, tan solo a ti Te llevo dentro de mí Solo a ti Te amo junto a mi alma, tan solo tú Me brinda felicidad Me brinda felicidad ¡Eso! ¡Arriba! 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 Hoy Para Inés Mamani En la pasada Con la pasada ¡2024! ¡Inseñor! ¡Pistir! ¡Pistori! sequence En la pasada En la pasada ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy les contaré lo que a muchos ya les pasó Les diré también que son casos anecdóticos Conocí un amor aparentemente bueno Jamás imaginé de sus acostumbrados Y como dice, como dice, como dice Todo lo que ella me decía, todo, todo le creía No sabía que ella venía, no sabía que ella vivía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las palmas arriba Y ese vacío, vacío, vacío Y ese vacío, y ese vacío Y ahora sí cantamos Porque me encantas y me fascinas Cuando me miras tus lindos ojos Quiero tenerte y amarte amor Que llevo dentro mi corazón Yo a ti te miro, tú a mí me miras Yo te sonrío, tú me sonríes Yo te contigo, tú me deseas A vos querido, prueba de amor ¡Eso, amigo! ¡Oye! ¡El bloque con Chabamba! ¡Arriba! ¡L bloque con Chabamba! ¡Arriba, arriba! ¡Los amigos del cine! ¡Brillantes del cine! ¡Vilcas! ¡Para lo que vingas! ¡Vilca, virga, virga! ¡Vilca! ¡Vilca! ¡Elegantes! 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 ¡Arriba! ¡Elegantes! ¡Más arriba! ¡Eso sí! ¡Muchas gracias! ¡Elegantes! 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 ¡Vamos! ¡Elegantes! 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 ¡Arriba! ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Escúchalo! Ya te tenero ¡Uy! Tú a mí me miras ¡Ah, sí! Ya te sonreo Tú besos ni ves Yo te contento Tú me deseas Tú a vos queridos Pruébate amor ¡Eso riso! ¡Escúchalo! Y la gente pasa el aire arriba Y las palmas arriba Cerveza arriba Y las palmas arriba Y ese vacío Vacío, vacío Y ese vacío Y ahora si cantamos, díselo Solamente pienso en ti Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño las noches de día Pienso en ti Ay, mi amorcito, ¿qué me habrás hecho? No sé lo que pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Grandillo, que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Recuerda que eres hechicera Hechicera, hechicera Y eso, niños, sí Cuévanse Familia, los amigos de Colque Eso sí Arriba, niños, los amigos de Colque Bienvenidos A esta vez la fiesta aquí en Curaguara Cielo Y eso, sí Y las palmas arriba Cerveza arriba Y las palmas arriba Y ese vacío, vacío Vacío, vacío Y eso Y ese vacío Y otro vacío A ver cómo dice Oye, chiquiña ¿Qué es lo que hiciste? Te sueño en las noches de día Pienso en ti Ay, mi amorcito ¿Qué más has hecho? No sé lo que pasa Estoy loco por ti Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me has dicho que eres hechicera Hechicera Elegantes Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me has dicho que eres hechicera 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 Oye, el hechicero Dice, sí Muévanse Muévanse Y los hechiceros Arriba 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 Esa que vengo Guerra Fuerza Fuerza ¡Ey! Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me has dicho que eres hechicera 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 Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Recuerda que eres hechicera 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 Pienso en ti Pienso en ti Si te gusta, me lo. Si me adoras, dime. Si te gusta, me lo. Si te adoras, dime. Si me odian, 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 si me odian. Dame un gánico, me lo. Que aborreces, a mí. Vete, te traje a ti, me lo. No prefieres vivir, amor. Un, dos, tres, y ese básico vacío, tres, dos, uno, y ese vacío, familia Mamani, donde está, familia Mamani, donde está, familia Mamani, donde está, familia Mamani, ahora y en esto no hay lo pasante, un, dos, tres, y ese vacío, vacío, vaya, vaya, quinta, y ese vacío, Y la palma es arriba, cerveza arriba, y la palma, arriba ¡Aquí! 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 ¡Bloque elegante! ¡Se Oye Blocke! ¡Archilo! ¡Sí! ¡Los amigos de Curahuana de Caracas! ¡Salud esas cervecitas! ¡Salud! ¡Así! ¡Así! ¡Bienvenidos de vos amigos a Roques! ¡Que están llegando! ¡Sí! 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 ¡Susamos! Arriba las manos, arriba las manitos ¡Arriba las manos, arriba las manitos! ¡Arriba las manos, arriba las manitos! Eso sí, con todo cariño, siempre mandando saludos especiales a todos los bloques que están acá presentes. Si nos pasan una listita de todo corazón, los agradeceríamos para mandar los saludos cordiales a cada uno de ustedes. Salud cordial también a nuestros amigos del bloque, brillantes que están ahí, que están brillando siempre. Eso, qué bonito Los amigos del bloque Elegantes, también lo propio ¡Una bulla! ¡Para el bloque La Paz! ¡Bloque La Paz! Ahí está, el bloque La Paz Ahí están los recuerditos ¡Caramba! Ahí están los recuerditos Del bloque ¡Brillantes de corazón! Eso sí, con cariño Muchas gracias por los recuerditos ¡Para los brillantes! ¡Boca Junior! Ahí está otro recuerdito más por ese lado ¿Qué bloque es? ¿Qué bloque es? Tenemos por ese lado, ¿qué bloque? Verificamos el bloque Verifique, verifique Para los brillantes de todo el corazón ¡Para grandes amigos del bloque Cochabamba! ¡Ahí están! ¡Los amigos de Cochabamba! ¡Para grandes amigos! ¡Para el bloque La Paz! ¡Amistad! Ahí están los amigos ¡El bloque Amistad! ¡Con todo cariño! ¡Y ya tenemos regalos! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias por el cariño! Como siempre, bloque Los brillantes de Arica Chile Eso sí, muchas gracias Eso sí, bloque Elegante Elegante ¡Muchas gracias por ese cariño! Ahí está el recuerdito ¿Sí o no? ¡Otro recuerdo para ti! Eso ¡Qué bonito! Bloque, bloque ¿Cómo se llama el bloque? Bloque Chukis ¡Ay! ¡Este es el bloque Chukis! ¡Otro recuerdo! ¡Otro recuerdo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tenemos bonitas ocasiones! Antes que nada queremos agradecer Como siempre los pasantes ¡2024! Señora Inés Doña Inés Como siempre hay compasiones con los hijos Pasando, pasando Para lo que sí Muchas gracias Ese cariño Eso Ahí está el bloque ¿Cómo se llama bloque? Elegantes nuevamente ¡Elegantes! Me voy a llevar a uno bonito recuerdo de ustedes ¿Sí? Para mi bloque Bloque Cochabamba Los Cochabambinos Sí, señor Muchas gracias Señoras y señores ¡Más ocasiones! ¡Más éxito! Porque aquí está Willy Toque ¡Ey! ¡Legido! Solo para ti, corazón ¡En vivo, vivo, vivo! ¡Ey! 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 ¡Para ti, amor! ¡Legantes de Chile! ¡Para el bloque elegantes! ¡Eso sí! ¡Escimo! ¡Y las palmas arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Ay! ¡Escimo! ¡Arriba, arriba! ¡Busco, busco! ¡Busco una chica! ¡Eso sí! ¡Piselo! Busco una chica Que nadie la besa Yo quiero ser Yo quiero ser el primero En besarla a esa chica Yo quiero ser el primero En besarla a esa chica ¡Y cantamos! Un día le encontré ¡Ey! 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 ¡Para arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Ey! 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 Los parqueros de Bocasunio, los parqueros de Bocasunio. Busco una chica que nadie la besa, no. Yo quiero ser el primero en besar la lucha chica. Yo quiero ser el primero en besar la lucha chica. Un día me encontré, me veía y sobría. Te la invité a bailar y bailaba. Así que, amigo, te la invité a bailar y bailaba. ¡Excelente! ¡Arriba, arriba, arriba! Y las palmas, las palmas, las palmas. ¡Arriba, arriba! ¡Lo que pasa, Lale! ¿Oye, dónde está? Para los amigos, ¡qué elegantes! ¡Ahí está, elegantes! ¡Para los elegantes! ¡Eso sí! ¡Para lo que es Cochabamba! ¡Cochabamba! ¡Así! Para gente de la paz, lo que es la paz. ¡Y dice, díselo! Busco una chica que nadie la besa, no. Yo quiero ser el primero en besar esa cholita. Yo quiero ser el primero en besar esa chica. ¡Eso sí! Un día la encontré, la vi y sonría. Le invité a bailar y bailaba excelente. Le invité a bailar y bailaba excelente. Y como le invité a bailar y 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 bailar. ¡No! Una vuelvecita, esa vuelvecita A menos parquero de Boca, Julio, díselo Yo quisiera ser de pie para no sentir dolor Para no ser muy tristes y escondido en un rincón En amarte me deja destrozado el corazón Y empecé a andar gritando y tu amor me está matando Hay más dolor, se da todo el amor Hay más dolor, cuando se entreguen el corazón Hay más dolor, cuando hay más amor Hay más dolor, cuando se llama de ver el amor ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Lo que delentes! ¡Eso sí! ¡Lo que brillantes! ¡Arriba! 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 ¡Lo que chukis! ¡Lo que chukis! ¡Arriba! ¡Arriba! Yo quisiera ser de pie para no sentir dolor Para no ser muy tristes y escondido en un rincón En amarte me deja destrozado el corazón Y empecé a amarte tanto Yo empecé a amarte tanto Y tu amor me está matando ¡Y como como dicen! Hay más dolor ¡Dolor! Me he dado tanto tu amor Hay más dolor, cuando se entreguen el corazón Hay más dolor, cuando hay más amor Hay más color cuando se ama de bella Y eso, arriba, y eso, y ese vacío Y eso, y otro vacío Y la gente cura vuelve, carajos Arriba, arriba, arriba Producción de Fati Ahí te tomo, si eres cielo, díselo Hay más color, si te hago, juega A ver, ¿qué tomo, qué tomo? Ay, ¿cómo dice elegante? Elegante eso Ay, ay, ay Amor Cochabobo Arriba, sí Sí Muévanse, muévanse, muévanse Se lo gana a ti No, 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 no Elegidos En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en la calle fuera bueno Y la mano se arriba, 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 y ese vacío Un guino, vacío, vacío, un guino, vacío, vacío Y la mano se arriba, y ceduca, y el suelo Cantinero, más cerveza, por su amor quiero beber. Cantinero, más cerveza, esta noche quiero beber. Cantinero, más cerveza, esta noche quiero beber. ¡Eso! ¡Así! ¡Así! Oye, cantinero, una cervecita, por favor. Queremos brindar con lo pasante para doña Inés. ¡Mamone! ¡Ay! ¡Ay, no lo pasante, cielo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y la palma se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la palma se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la palma se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ese vasito! ¡Un y dos, vasito, vasito! ¡Un y dos, vasito, vasito! ¡Elegante! ¡Brillante de Chile! Jugaste con tus mentiras, con mi pobre corazón. ¡Burlando de sentimientos, señalaste en mi amor! ¡No creas que burlarás! ¡También la pagarás! ¡También te arrepentirás! ¡Escúselo! ¡Escúselo! ¡Cantinero más cerveza! ¡Esta noche quiero beber! ¡Y eso! ¡Mira cómo baila Wilmer! ¡Mira cómo baila Wilmer! ¡Mira Wilmer! ¡Escúselo! 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 ¡Así! ¡A ver, cantamos! ¡Con Chabombo! ¡Escúselo! 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 Mati, ahí está con vos, gracias. Ahí está, cielo. Y ese vacino. Y ese vacino. Y eso, y ese vacino. A ver, que te voy a como díxelo. ¡Muévanse, fuevanse, fuevanse! Para Doña Irma. Para Doña Irma, mamari. Sí, así. Mi recuerdo me lastima, me remueve las heridas Porque extraño tu calor, nadie puede apartarme De mi mente y de mi alma, hasta aumenta mi dolor Que me embriague la tristeza, cuando te veo con otro Y cantamos, cantamos Y estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Y mi vida es tristeza y tu amor, yo no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Y mi vida es tristeza y tu amor, yo no sé quién soy yo ¡Eso! ¡Así! ¡Wey! ¡Seguimos, seguimos! ¡Avanzando con más éxitos! ¡Aquí estamos! ¡A la mano Willy Toque! ¡No, no, no! ¡No! ¡En esquino! ¡En vivo, vivo, vivo! ¡Solo para ti! ¡Eso sí! ¡Bloque! ¡Brillantes! ¡Y arica Chile! ¡Y la rama! ¡Arriba! 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 ¡Bloque con chabamba! ¡Bloque con chabamba! ¡Eso cómo dice, cómo dice! ¡Vamos! Voy buscando mi destino, sin saber a dónde ir Voy en búsqueda de un cariño, que me sepa comprender Voy en búsqueda de un cariño, que me sepa comprender No sé quién será la dueña de todo mi corazón Si supiera necesidad, te daría mi querer Si supiera necesidad, te daría mi querer ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Para bloque cochabamba! ¡Cochabamba! ¡Eso sí! ¡Noque! ¡Elegantes! ¡Bloque a los chukis! ¡Arriba a los chukis! ¡Eso sí! Yo sé quién será la dueña de todo mi corazón Yo sé quién será la dueña de todo mi corazón Yo sé quién será la dueña de todo mi corazón Yo sé quién será la dueña de todo mi corazón ¡Eso! ¡Así! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Irma! ¡Qué gracia, señora Irma! ¡Señora Irma! ¡Señora Irma! ¡Ay, señora! ¡Así o no! ¡Así, así, gozamos! ¡Bailamos! ¡Y vivan los carnavales! ¡Arriba, díxelo! ¡Tu cariño, pedacura, buena de caramba! ¡Y ha salido! ¡Ahí! ¡Bloque, bloque, 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 bloque! ¡Bloque, basalene! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Ey! 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 ¡Y la palma hacia arriba! ¡Ey! 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 ¡La gente de Curabuera de Cadañas! ¡Escúchalo! Voy buscando mi destino sin saber a dónde ir ¡Ey! Voy buscando un cariño que me sepa comprender Voy buscando un cariño que me sepa comprender ¡Ey! Sé que él será la dueña de todo mi corazón Si supiera necesidad, le daría mi querer Si supiera necesidad, le daría mi querer ¡Así! ¡Así! ¡Muévanse! 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 ¡Escúchalo! ¡Así bailamos, gozamos! ¡Así bailamos, gozamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Escúchalo! 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 ¡A ver! ¡Escúchalo! 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 ¡Bien de corazón! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Way! ¡Y la bala hacia arriba! ¡Way! ¡Way! ¡Hey! ¡Que si dices no! Cómo te ríes, cómo te burlas, al verme triste y abandonando en ese mundo. Cómo te ríes, cómo te burlas, al verme triste y abandonando en ese mundo. En todas partes andas diciendo, que mi cariño no te merece, que mala gente. En todas partes andas diciendo, hasta prefieres que yo me muera. Cómo te ríes, cómo te ríes, cómo te ríes, cómo te ríes. Cómo te ríes, cómo te burlas, al verme triste y abandonando en ese mundo. Cómo te ríes, cómo te burlas, al verme triste y abandonando en ese mundo. Cómo te ríes, cómo te ríes, cómo te ríes. Los elegantes. Eso sí. Los que conchabonta. Brillantes del cine, ariquecine. Los brillantes. Los brillantes de Ariquecine. Arriba. Así, ese pasito. Y otro pasito. Y eso. De Arico. En todas partes andas diciendo, 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 que mi cariño no te merece, que mala gente. Y el de Arico. Es más alegre. Y el de Arico. Y un de Arico. Y otro pasito. Y el de Arico. ¡No! ¡Elegido! ¡Elegido! ¿Y él tiene sentido? ¡Así! ¡Ahora todo es una buena alegría! ¡Sueltando, sueltando! ¡Sueltando, sueltando! ¡Sueltando, sueltando! ¡Sueltando, sueltando! ¡Y ese vacío! ¡Un y dos, vacío, vacío! ¡Un y dos, vacío, vacío! ¡Escúchalo! 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 ¡Y lo pensé que nuestro odio terminará con traición, con tragedia, con dolor! ¡Con la muerte de nuestro amor! ¡Me obligaste a tomar, a tomar para olvidar! ¡No tuviste compasión, terminaste todo conmigo! ¡Y como díselo! ¡Traigan más cervezas, cervezas me la tomar! ¡Que quiero olvidarla para no llorar jamás! ¡Traigan más cervezas, cervezas me la tomar! ¡Que quiero olvidarla para no llorar jamás! ¡Y eso! ¡Así! ¡Hey! ¡Aquina cervejita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y la jetería de curigua de carongo! ¡Se vacío! ¡Y eso! ¡Y otro vacío! ¡Y eso! ¡Y la familia de Barbie! ¡Seltando! ¡Arriba, Seltando! ¡Seltando, Seltando! ¡Seltando, Seltando! ¡Seltando, Seltando! ¡Seltando, Seltando! Y ese vacío ¡Uno! ¡Y dos, vacío! ¡Uno! ¡Y dos, vacío! ¡Y dos, vacío! ¡A ver, que tampoco, que tampoco, límelo! Lo que me enseñé nuestra unión Terminará con traición Con tragedia, con dolor Con la muerte nuestra no Me obligaste a tomar A tomar, para olvidar No tuviste compasión Terminaste todo a ti ¡Díselo, díselo! Traigan más cervezas Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no llorar jamás Traigan más cervezas Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no llorar jamás ¡Y ese sí! ¡Así! ¡Y ese vacío, vacío! ¡Más de introducciones! ¡Salida en total! ¡Ay, de cielo! ¡Así! ¡Familia, mamá, mamá, mamá y arriba! ¡A la señora Irma! ¡Y lo que vamos fuerte! ¡Díselo! Traigan más cervezas Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no llorar jamás Traigan más cervezas ¡A ver, cantamos, cantamos, díselo! ¡Qué quiero! ¡Qué! Para no llorar jamás ¡Y ese sí! ¡Arriba! 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 ¡Y lo que más alegre! ¡Y eso! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Dónde está el bloque más alegre? ¡Arriba, arriba! ¡Y eso, arriba! ¡Centando, centando, centando, centando! ¡Ay, ay! ¡Centando, centando! ¡Y eso! ¡Centando, centando! ¡Ay, ay! ¡Se vacina! ¡Una vuelta! ¡Una vueltecita! ¡Y esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eh! ¡Hey! ¡Rico! ¡Ay! ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Salud! ¡Qué bonito! Vamos a mandar siempre saludos especiales a los amigos del bloque Cochabamba. ¿Dónde está el bloque Cochabamba? Muy buenas noches. ¿Hay cervecito o no hay cerveza? ¿Qué pasó, mis amigos? ¡Ay, chila! ¡Salud, salud! Por este lado, el bloque Elegantes. ¿Cómo estamos? ¡Arriba, arriba! Queremos saber en Curaguara de Carangas. ¿Quién manda? ¿Los hombres o las mujeres? ¡A ver! ¡A ver, no se escucha! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Antes, antes! ¡Llevamos! ¡Llevamos a la elegida de América! ¡Antes, por favor, elegida de América! ¡Ahora sí! ¿Qué les mandan? ¡Los hombres o las mujeres! ¡A ver, las mujeres! ¡Un fuerte grito! ¡Oye! ¡Se nota que están con todas las pilas puestas! ¿Y dónde están los varones? ¡Los solteros! ¡Los macho, alfas, pecho peludos! ¡Ahí está! ¡A ver, yo quiero escuchar! ¡El silbido fuerte de los varones! ¡Oye! Oye, ¿están fracasando un poco ya? ¡Claro que sí! ¡Me están haciendo quedar mal! ¡Las mujeres gritan más! ¡Sí o no! ¡Ya se ve la elegida de América! ¡Sí! ¡Vamos a cambiar de ritmo! ¡Salud, salud! ¡Los bloques elegantes! ¡Elegantes! ¡Bloque! ¡Bloques!